Este domingo de nuevo los egresados del Instituto Técnico Superior Industrial realizarán la actividad de apoyo a estudiantes de 11 grado en Prueba Saber 2024. Esta actividad es liderada por el profesor de la institución Juan Manuel Bayona Arenas, quien también es egresado de este colegio. El objetivo de esta actividad es ofrecer un almuerzo a los estudiantes que participan de la jornada de las Pruebas Saber, asegurando así su bienestar y evitando la deserción en las pruebas en horas de la tarde. Cualquiera que desee estar ese día lo puede hacer, digamos que la infraestructura lo permite, tenerlo como egresado, como persona influyente en esta sociedad barranqueña y a todos los demás compañeros, pues la idea es que nos puedan acompañar. Entonces, digamos que no hay una cantidad estipulada, ojalá pudieran estar todos. Impulsada por el rector, el ingeniero Oscar Bríñez y el consejo directivo, esta iniciativa ha contado con el apoyo de egresados y empresarios desde el año 2018. Gracias a su éxito se han mejorado los resultados académicos y ha reducido la deserción. De los balances que hacemos académicos después de las pruebas ICFES, nos hemos percatado que durante los últimos seis años las pruebas han mejorado de manera porcentual considerablemente. Entonces, sí se puede hablar de que este respaldo o apoyo que se le ha entregado a los muchachos permite que tengan bienestar, que tengan tranquilidad, que de pronto puedan llegar más concentrados incluso a la segunda fase de la jornada. Este año la meta es beneficiar a 270 estudiantes, por tal razón se invita a la comunidad a colaborar, ya que aún faltan 40 almuerzos, los cuales tienen un costo de 20 mil pesos cada uno. Hay personas que quieran apoyar a nuestros estudiantes de 11, lo pueden hacer, lo estamos haciendo a través de un NECI, en este caso mi número telefónico, los estudiantes y los egresados saben que dichos recursos serán obviamente sustentados, pero lo pueden hacer a mi NECI, también invitamos a las empresas, se han vinculado algunas empresas que pues casualmente son lideradas o los dueños son egresados. Las donaciones se pueden realizar a través del NECI al número 302-376-6485. Es importante enviar la copia e incluir los datos del donante. Cualquier apoyo es valioso para el éxito de esta noble causa.